Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Bueno, pues lo prometido es deuda. El episodio pasado tratamos de empezar a hablar de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, acusado de varios cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Como bien decía mi compañero, colega y amigo Jesús Lemus Barajas, no se le juzgó, no se le ha juzgado todavía por todos los crímenes, inclusive de esa humanidad que cometió en México a causa de esta guerra fallida contra el narcotráfico, pero también a causa de estas estrategias y esta colusión con el crimen organizado, en específico ordenado y orquestado por este sujeto del que esperemos hablar hoy aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Segunda parte de Genaro García Luna. Gracias mi querido José Luis Montenegro, siempre un gusto saludarte y poder darle continuidad a esta plática que dejamos desde el podcast anterior, pues muy interesante porque te digo, mil podcast que hagamos mi querido José Luis, y te lo digo en serio, y te lo digo en serio, no es pose ni nada, ni es retórico, mil podcast que hagamos, no podríamos descifrar todavía la trayectoria de Genaro García Luna, pero es un buen principio comenzar con estos podcasts, así que vamos a tratar de darle continuidad, y yo te agradezco mucho esta posibilidad que me das para practicar el mundo narco de los secretos de la mafia. No, gracias a ti mi querido Jesús, y antes de entrar en materia, agradecemos a toda la gente que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeart Radio. Gracias por suscribirse, por favor siga recomendando este material para que podamos llegar a más descargas, a más audiencias. Pues mira, justo tema Genaro García Luna, hablamos de que lo llevan al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ingresa a los 21 años, aprende técnicas de inteligencia, que a mí me parece fabuloso tener una edad, 21, 25, y aprender los tejes y manejes de la política mexicana, de la inteligencia y de la seguridad nacional. Ojo, porque quizás es la etapa en la que más hambre tienes, la que más hambre tienes de conocer, de hacer, de proponer. La gente que ha tenido su primer trabajo a esa edad, a los 18, a los 21, sabe que quiere comerse el mundo y quiere encontrar respuesta a absolutamente todo. Bueno, pues ahí estaba Genaro García Luna en la primera línea de fuego con presidentes como Carlos Arias de Gortari, como Ernesto Cedillo Ponce León, aprendiendo todo sobre la seguridad nacional y sobre las mafias. Te decía Jesús, nada más para hacer esta acotación en el podcast pasado, que tengo una buena camaradería con Jorge Carrió Lea, quien fue el exdirector del CISEN y quien fundó esta organización en 1989, por ahí. Entonces me parece interesante las acotaciones que le hace respecto a este sujeto García Luna, quien pues lo consideraba un elemento bastante disciplinado, un elemento tímido y un elemento como muy inteligente a la hora de hacer y cumplir con las órdenes que se le decían. Entonces me parece esas tres características muy buenas, pero también muy perversas. Si te das cuenta después todo lo que pasó en su carrera tanto política que podíamos mezclar la carrera política delictiva. Exactamente, son temas como a considerar y a decirle a nuestra audiencia cómo es que hay que tomar todos estos parámetros de medición que tenemos sobre García Luna. Hay que irnos tomando también en su justa medida, porque también y en un mundo así como tan maniqueo como el de hoy, pues no todo es blanco y todo es negro, o sea, tiene sus matices y hay que establecer también un principio, mi querido José Luis, en el tema de García Luna. Digo, yo llevo años, igual que tú, yo llevo años estudiándolo y la verdad es que no siempre fue malo Genaro García Luna. Hubo un momento, un momento en que más allá de sus filias personales y de sus fobias personales, hubo un momento en que fue un excelente elemento de servicio a la nación. Fue un excelente policía, fue un espía dedicado al servicio del Estado, sin importar quién estuviera en el cargo. Entonces, sí hubo un momento en que Genaro García Luna tuvo la pretensión de servir leal y patrióticamente, repito, leal y patrióticamente a la nación. Pero hubo también un momento en que se pervierte. Mira, yo te digo, hay una etapa de García Luna entre que entra al CISEN y entre que lo designan a investigar, y ya eso te lo voy a platicar más adelante, investigar un secuestro de un gran empresario mexicano. En ese lapso, que se pasarían a lo mejor cuatro años, creo que son como cuatro años, tres años, lo que pasa en ese lapso, encontramos a un Genaro García Luna bien dispuesto al trabajo, bien dispuesto al servicio a la patria, bien dispuesto a realizar su labor a la que estaba encomendado. Y te lo digo así, recordarás que ya platicábamos que Eduardo Pontón es chico, lo ingresa al servicio de espionaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Todavía, Genaro García Luna, en aquel tiempo, aún era estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la UAM. Y aún así, se rompe el protocolo. Es la primera ocasión en la que el CISEN rompió el protocolo para que una persona que entraba a la carrera del espionaje ingresara sin haber concluido su carrera universitaria. Porque es un requisito fundamental para todos los espías mexicanos que entran al CISEN, bueno, hoy se llama Centro Nacional de Inteligencia, tener la carrera de licenciatura. Entonces, en este caso, Genaro García Luna todavía no tenía la carrera de licenciatura, todavía le faltaban dos años para terminar la carrera de Ingeniería Mecánica, y Eduardo Pontones Chico ya lo estaba llevando al CISEN. La primera tarea que le encomiendan como agente del CISEN es que infiltre a un grupo de estudiantes y a un grupo de maestros que en aquel tiempo, estamos hablando de 1989, que en aquel tiempo estaba organizando una revolución en la zona de Chiapas. Recuérdate que ahí, en la Universidad Autónoma Metropolitana, estaba surgiendo, porque ahí daba clases el famoso comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandante Marcos, el subcomandante Marcos. Bueno, ahí en aquel tiempo, en las aulas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el subcomandante Marcos estaba dando clases, claro, con su nombre real. Y la tarea que le encomiendan en el CISEN a Genaro García Luna es buscar, investigar quién era y hacia dónde estaba llevando a cabo ese movimiento social que estaba haciendo aquel profesor de la universidad, que luego lo veríamos aparecer como el subcomandante Marcos. Y entonces Genaro García Luna, como incipiente investigador del CISEN o espía del CISEN, comienza a establecer las relaciones de con quién se llevaba bien aquel profesor de apellido Guillén y se llevaba bien con algunos estudiantes y crea toda una red. Y Genaro García Luna es el primero del CISEN que da a conocer dentro del aparato de inteligencia mexicana el surgimiento del movimiento zapatista en la zona de Chiapas. Y eso le valen muchos puntos a Genaro García Luna y le valen muchos puntos a Eduardo Pontones Chico porque Eduardo Pontones Chico pasa de ser administrador a ser director del Centro de Inteligencia Mexicana. Entonces, del famoso CISEN, eso es cuando Genaro García Luna ahí, ese acto de encontrar la insurrección que se estaba dando en Chiapas eso es lo que lo convierte en un verdadero hombre al servicio del Estado y comienza a ser visto, no nada más por el secretario de Gobernación comienza a ser visto por el propio presidente de la República. Eso es algo realmente ilustrativo de cómo fue creciendo la carrera de Genaro García Luna en la política mexicana y sobre todo en el CISEN como espía justo informando actividades de los grupos guerrilleros en México que después se trastorna y se distorsiona, digamos, mucho porque se especializa en fuerzas antisecuestros, ¿no? O sea, empieza con movimientos subversivos del Estado mexicano después pasa a fuerzas antisecuestros y el éxito de García Luna además, creo yo que de sus aptitudes para la investigación, hablabas tú de los secretos sucios de funcionarios. Yo creo que, insisto, capitalizó demasiado bien el hecho de conocer los archivos, de atajar las comunicaciones, de filtrar información, de hacer esta triangulación de datos que, a ver, estamos hablando de los años 90, estamos hablando del surgimiento del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional que empezó por ahí del 90, 94. Y, a ver, son temas interesantes porque no había tecnología, no había redes sociales, no había teléfonos celulares tan sofisticados. Es decir, había realmente que hacer un trabajo de campo para encontrar el contacto, para establecer algún eje de comunicación, alguna pista. Entonces, era el clásico cuélgate del alambre para saber qué era lo que estaban hablando las demás personas y encontrar esos documentos, esos secretos sucios, esos contactos. Esa fue, digamos, la motivación, ya decía yo, a muy temprana edad de Genaro García Luna, lo que lo posicionó en estas grandes ligas de la política mexicana. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco para seguir hablando de Genaro García Luna y desvelar estos secretos de la mafia. No se despegue. Cuando ya ostentaba el cargo de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fue presuntamente secuestrado por Arturo Beltrán Leiva, líder del cartel de los Beltrán Leiva y entonces socio criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el juicio contra el ex secretario de Estado celebrado en Nueva York, Estados Unidos, en enero del 2023, el testigo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, refirió que el hecho fue más bien una invitación de la organización para que el licenciado fuera a la casa del patrón a tomar unos whisky. En aquella supuesta privación ilegal de la libertad, el político y el narcotraficante tomaron alcohol, rieron y platicaron de los acuerdos antes pactados, según Villarreal Barragán. Cuando Beltrán Leiva se enteró de que García Luna viajaba por el territorio del estado de Morelos, le pidió a Villarreal Barragán que fuera a buscarlo. Acatando las órdenes de su jefe, Villarreal Barragán conformó un grupo táctico de 100 sicarios que portaban uniformes de la FEA, Fuerzas Especiales de Arturo, e interceptaron el convoy del exfuncionario mexicano sobre la carretera de Cuernavaca-Tespotlán. Le bloquearon el paso con más de 35 vehículos. El Grande y García Luna extendieron sus brazos en señal de reconocimiento, pero a la distancia, cuando ambos descendieron de sus vehículos, pactaron viajar juntos en una sola camioneta y con escolta reducida hacia la casa de Arturo Beltrán Leiva. Y así fue. El encuentro se prolongó por horas hasta que cayó la noche, según el relato. Al terminar el encuentro, al al cual se había unido Héctor Beltrán Leiva, se despidieron de mano y contentos por el afianzamiento de la protección y libertad de operaciones del trasiego de drogas en la República Mexicana. Horas más tarde, el Grande habría salido a buscar al fallecido cantante mexicano, Joan Sebastián, para amenizar una fiesta que duró dos días. Regresamos a Mundo Narco. Estamos hablando de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico en México. Me creo, Jesús. Hablamos de sus primeros años en el CISEN, cómo García Luna logra afianzar esta información de actividades de grupos guerrilleros en México. Se especializa en fuerzas antisecuestros y yo creo que lo que le valió aún más reconocimiento e inclusive promoción dentro de esta agencia de inteligencia es el uso de esos secretos sucios, digamos, de funcionarios para asegurar su posición dentro de este eje. Yo creo que de eso va la política mexicana. Lo hemos visto actualmente, por ejemplo, con la gobernadora Laida Sanzores, cómo pueden estar filtrando información, atajando llamadas. Y aquí hay una clásica, una frase clásica y emblemática de Jorge Carrillo Lea que me platicaba hace unos días. Yo le contaba que cómo era la tecnología ahora, cómo era diferente, qué había de diferente. Y me decía, oye, a ver, espérate, es que la tecnología hay donde está el dinero. O sea, tú puedes comprar en este momento en Estados Unidos lo que tú quieras para poder un dron, ¿no? Un dron antes era impensable volar un dron. Tú puedes comprar un dron ahorita en tu casa y volarlo en tu unidad habitacional donde sea y ver qué está haciendo la gente. No lo estamos proponiendo ni recomendando, ¿verdad? Pero es decir, es accesible y es asequible para todo mundo. Entonces, la tecnología está donde está el dinero y viceversa. ¿Y quién tiene el dinero? Pues el Estado. Entonces, de eso se aprovechó García Luna para usar toda la información a su favor, mi querido Jesús. Yo pienso, mi querido José Luis, que García Luna entendió plenamente aquella máxima que luego nos propondría Ortega y Gasset. Es el hombre y sus circunstancias. Y creo que García Luna no sería el hombre actual que es sin las circunstancias que le rodearon en aquel momento. Hay que recordar que García Luna, y yo siguiendo con el hilo histórico de este caso, te digo que García Luna, después de que desvela el asunto de Chiapas, el ZLN, quiénes estaban al frente, quiénes eran los subcomandantes, cómo se habían armado, y esto todo con tiempo se lo hizo saber al gobierno federal. Hizo su propio estudio, su análisis, lo entrega. Las gentes responsables de aquel tiempo del CISEN decidieron llegar a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, que Carlos Salinas de Gortari esperó pacientemente las razones que él tuvo pues serían válidas para él. Él no quiso intervenir de forma inmediata para pagar antes de que naciera el movimiento del ZLN, él sabrá, pero él siempre tuvo la información y con ello también tuvo conocimiento de quién había elaborado aquella información y desde Carlos Salinas de Gortari supo que el que elaboró esa información en realidad era un muchacho que se llamaba Ginaldo García Luna y desde ahí comenzó a observarlo y no nada más él, sino el que llegó luego a ser presidente de México después de Carlos Salinas de Gortari, el tal Ernesto Cedillo Ponce de León, también tuvo muy en la mira de quién era el muchacho del CISEN que había descubierto el movimiento del ZLN y lo comenzó a observar muy detenidamente. Se dio una serie de circunstancias en aquel México de los noventas que prácticamente es el que revoluciona y llega y todavía llega al estado de hoy el estado de cosas que tenemos porque ese efecto de 1990, pero bueno, se da el caso de que el Estado mexicano sigue evolucionando y el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León comienza a observar quiénes estaban en el CISEN. Dentro del CISEN el grupo que formaban los espías que todavía estaban protegidos por este Eduardo Pontones Chico y hablo de Facundo Rosas, de Cárdenas Palomino, de García Luna y de toda su incluso de la esposa de Genaro García Luna que ya por ahí andaba Linda Pereira. Entonces ya comienzan ellos así como a relacionarse y ellos comienzan a tener una capacitación del gobierno norteamericano a través de dos agentes, tres agencias, la CIA para el combate al terrorismo, el FBI para el combate al secuestro y la DEA para el combate a las drogas. Y entonces estas agencias focalizan sus esfuerzos de capacitación en los nuevos muchachos del régimen mexicano. Insisto, García Luna, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, etcétera, etcétera. Y estos muchachos comienzan a capacitarse. Luego vendría una prueba de fuego para Genaro García Luna que es lo que lo catapunta y ahora te voy a explicar por qué. Pues sería como una especie de, a mí me parece nada para hacer esta acotación, una especie de Golden Boys, o sea, niños de oro que el gobierno de Estados Unidos también, a ver, ahorita vemos todo el ataque, nada más, insisto, me parece muy bien la cronología pero te voy a intervenir en los momentos nada más para dar un contexto, pero me parece muy interesante ver cómo en la actualidad a raíz del juicio que se le hizo en Estados Unidos ya nadie conoce a Genaro García Luna cuando las propias agencias de seguridad en Estados Unidos los entrenaron, los capacitaron, de alguna manera intercambiaban información de manera fluida, entonces aquí hay algo interesante, el gobierno de Estados Unidos de alguna manera también es hipócrita, ¿no? y ahora nadie sabe nada, digo, es una acotación nada más ver cómo en esos años tenían la venia del gobierno de Estados Unidos y eran reconocidos por las propias agencias de seguridad en ese momento. Exactamente, como tú dices José Luis, eran los Golden Boys, le apostaron mucho en Estados Unidos y México le apostó más y los capacitaron y los formaron y vino la prueba de fuego, en marzo de 1994 hubo el secuestro de Alfredo Harp Elu, el dueño de Banamex y Alfredo Harp Elu era el hombre más importante de México, incluso más importante que Carlos Slim, su primo, porque Carlos Slim apenas acababa de hacerse de teléfonos de México que ese es también un punto importante porque teléfonos de México se convirtió en una subsidiaria de los servicios de inteligencia del gobierno mexicano, acuérdate que antes no había teléfono celular y la única forma de espiar a la gente que necesitaba espiar el Estado mexicano se hacía a través de las líneas de teléfonos de México y entonces todas las oficinas de teléfonos de México cuando ya era incluso de Carlos Slim permitía que tuvieran una centralita donde había igual que el gerente de servicios igual que el gerente de todo lo que trabajaba en cualquier oficina de teléfonos de México permitían el acceso a un agente del CISEN y un agente del CISEN llegaba todos los días y ahí tenían permanencia las 24 horas del día en la centralita cortando, escuchando, haciendo escuchas a través de los tableros de Telmex esto se hacía por supuesto con el apoyo de Carlos Slim por eso Carlos Slim ya conocía a Gerardo García Luna cuando viene el secuestro de Alfredo Hart el marzo de 1994 van los empresarios preocupados con el presidente Zedillo y le dicen oiga señor presidente nos preocupa porque acaban de secuestrar a uno de los nuestros si están secuestrando a los grandotes que va a pasar con los chiquitos y entonces ahí es cuando dice el propio presidente Zedillo Ponce de León les pongo al mejor elemento que ustedes quieran escójanlo y el que propone para que investigue para que lleve a cabo la investigación de Alfredo Hart Pelú pues es Carlos Slim y Carlos Slim propone que sea Gerardo García Luna el que lleve a cabo la investigación de ese secuestro ya te cuento si quieres en el siguiente tramo lo que sigue es que en serio a mí me parece increíble yo sigo en esta tónica de que ahora nadie conoce a Gerardo García Luna tanta gente que se fotografió con él tanta gente que convivió con él tanta gente que lo recomendó a ver estamos hablando de personajes que siguen vigentes en la vida política y empresarial de México no solamente el expresidente Felipe Calderón a ver estamos hablando de Carlos Slim estamos hablando de muchísimos gobernadores muchísimos alcaldes diputados senadores a ver nada más para darle contexto a esto que vamos a abordar en el siguiente segmento para darle contexto a la gente que no estaba enterado que no conocía ese hecho Harpelú se le vio por última vez el 14 de marzo de 1994 él salía de su casa ubicada en este barrio popular de Coyoacán en la Ciudad de México se dirigía a sus oficinas en ese momento aborda a su gran marquís uno de estos carros preciosos largos que se estilaban en esa época y es privado de su libertad a manos supuestamente del ejército popular revolucionario disfrazados de militares en ese momento Banamex que era pues la la empresa que lideraba pues envió un comunicado y después como refirió Jesús Lemus pues varios banqueros se reunieron con el entonces presidente Salinas de Gortari quien dijo bueno pues van a va a haber una crisis en materia de seguridad va a haber una crisis interna en el tema de Banamex que va a pasar los empresarios en fin se armó un merequetengue y de ahí surgió lo que les vamos a contar en el siguiente segmento de Mundo Narco los secretos los secretos de la mafia este podcast no se acaba este tema puede ser de mil episodios de dos mil episodios cada caso en específico a ver de lo que vamos a abordar más adelante el caso del secuestro de Harbelou el caso de Florence Casse o sea podemos hacer documental de cada caso y en todos estaría como protagonista Genaro García Luna no se despegue regresamos aquí a Mundo Narco cinco distinciones que otorgaron gobiernos del mundo a Genaro García Luna a pesar de conocer o sospechar de sus nexos con el crimen organizado número uno en el dos mil uno el gobierno de España le otorgó la condecoración de la orden del mérito policial con distintivo rojo por su contribución en el combate al terrorismo número dos en abril del dos mil cuatro la IA Leia capítulo México le entregó el premio al servicio profesional dos mil cuatro en su categoría ocho que refiere al ejecutivo de áreas de procuración de justicia por un extraordinario soporte y reconocimiento a la función de análisis de inteligencia número tres en junio del dos mil cuatro la administradora de la DEA Karen Tendi le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico número cuatro en septiembre del dos mil cinco durante la séptima cuarta asamblea general llevada a cabo en Berlín Alemania la organización internacional de la policía criminal Interpol le otorgó el distintivo de plata de la secretaría general número cinco en mayo del dos mil once recibió de manos del presidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos la medalla al mérito categoría excepcional en la ciudad de Bogotá regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia hablando de Genaro García Luna mi querido Jesús nos quedamos en este secuestro del banquero Alfredo Harbelú y como es que nada más y nada menos ya decía yo que antes las filtraciones y estos métodos de investigación de espías mexicanos se hacían con el clásico cuélgate del alambre bueno pues había agentes del CISEN dices tú que en teléfonos de México literal haciendo la intervención de las comunicaciones para sacar información estratégica de ciertos casos de ciertas investigaciones en curso y es precisamente Carlos Slim quien recomienda a Genaro García Luna como el valga la redundancia el agente encargado o orientado a esta negociación esta investigación del secuestro de Harp Elú así es mi querido José Luis pues como ya estableces para no repetir ya Alfredo perdón Alfredo Harp Elú fue secuestrado su primo Carlos Slim Elú pues muy preocupado va ante la presidencia de la república le pide el presidente que proponga a alguien del máximo nivel de investigación o de inteligencia del gobierno estatal del gobierno federal para que lleve a cabo la investigación y Alfredo perdón y Carlos Slim es el que termina diciendo que lo investigue Genaro García Luna ya conocía a Genaro García Luna porque García Luna era de los que llevaban el control de las centralistas de inteligencia en cada una de las oficinas de Telmex en todo el territorio nacional por eso le pide que sea Genaro García Luna Genaro García Luna además tenía la carta de que estaba capacitado por elementos del FBI en tema antisecuestro ya lo dijimos que fue capacitado por el FBI por la CIA y por la DEA en antisecuestro terrorismo y antinarco entonces él era un hombre muy capacitado era un hombre muy capaz para llevar a cabo la investigación y por eso la lleva a cabo aquí hasta ahí donde el poder económico el poder político y el poder internacional se habían fijado en ese término que tú dijiste en el Golden Boy que estaban viendo en Genaro García Luna pues eso ya prácticamente estaba reposicionando a García Luna García Luna nada más le faltaba un solo poder fáctico para llegar a ser el hombre que fue y era el de la su relación con la delincuencia ¿cómo llega esa relación de la delincuencia? pues Genaro García Luna comienza a investigar comienza a desplegar todo su trabajo para establecer quién se llevó quién secuestró a Alfredo Jard Pelú y en esas relaciones se interrelaciona con un narcotraficante de nombre Alcides Magaña y Alcides Magaña el famoso metro que en aquel tiempo era parte del Golfo del Cártel del Golfo allá en la zona de Tabasco justamente por allá por la región de la península por el sureste Campeche Quitanarroyo Yucatán comienza a tener una relación con él y García Luna es cuando le pide que le ayude a ubicar a los secuestradores dónde estaban quién tenía a Alfredo Jard Pelú y el que realmente hace la investigación del secuestro de Jard Pelú es Alcides Magaña y Alcides Magaña le hace toda la investigación y le dice a General García Luna ya tengo ubicado a Jard Pelú está en Guerrero se lo llevó un grupo del EPR es Fulano Sultano y Perengano y entonces García Luna con su equipo de la policía lanza el operativo va logra el rescate y logra la detención de dos presuntos secuestradores después las noticias dirían que se pagaron 30 millones de dólares por el secuestro por el rescate del secuestro pero la verdad es que fue es una cosa nada más de términos de para el cobro del seguro no sé o sea que el señor Jard Pelú le sacó hasta 30 millones de dólares de dólares todo el peso 30 millones de dólares a su secuestro y eso por supuesto que pone muy contentos a los empresarios y comienzan a ver en General García Luna a un hombre de resultados a un hombre eficiente a un hombre que no nada más tenía que estar trabajando en lo subterráneo desde los oscuros sótanos del CISEN sino que también tenía que estar saliendo a la luz pública para que diera la cara por este grupo de empresarios que estaban haciendo en México los Jard Pelú los Balleres los Slim los Salinas Pliego por todo ese grupo de empresarios que estaban haciendo en México tenía alguien que estar viendo por ellos y entonces el que recibe las LOAS por el rescate de Alfredo Jard Pelú pues es justamente Genaro García Luna y desde ahí García Luna comprendió que si tenía el poder político por las relaciones con la propia presidencia si tenía si tenía el poder empresarial por las relaciones con Slim y con el Har Pelú y si tenía las relaciones con el mundo del narcotráfico como fue Alcides Magaña lo tenía todo y entonces ahí es cuando él entiende que está del otro lado y otra vez se vuelve a convertir en el hombre y sus circunstancias el hombre que mantiene el control de toda la nación ¿por qué no mantenerlo más allá de lo natural y por qué no relacionarse con el narcotráfico? y ahí es justamente donde vemos donde vamos a ver que nace el hombre más perverso de la política que ha tenido el gobierno mexicano un funcionario público que por un lado dice defiendo al pueblo protejo las leyes privilegio las leyes perdón privilegio las leyes y voy contra el narcotráfico pero por otra parte protegía el narcotráfico y se olvidaba realmente del pueblo y ahí fue donde se dio la gran traición mi querido José Luis yo creo que es un juego de tensiones Jesús porque el hecho de tener al Estado o tener el reconocimiento del Estado a ver ya tienes por una parte que el Estado te avala a ti y te toma en cuenta y en consideración para actividades de importancia y relevancia nacional como es la seguridad la seguridad pública y a ver ya la seguridad nacional estás hablando de inteligencia y de datos más sensibles para la ciudadanía tienes al sector empresarial ya ganado que sabe que tú actúas conforme a derecho y ahora bien te colaboras o te apoyas del narcotráfico o de las mafias entonces a ver tienes todo el pastel completo porque no te lo vas a tragar tú solo entonces él fue lo que hizo a ver a mí me parece interesante ver cómo este sujeto pudo haber emulado quizás las mismas prácticas inclusive que Pablo Escobar ya nada más le faltó poner y aventar carros bomba en la plaza de la constitución para decir a ver aquí mando yo aquí los cacahuates truenan porque yo digo pero era un sujeto que tenía creo que el mismo poder que aquel legendario capo colombiano y logra justo más adelante ya hablaremos de ello se nos está yendo el tiempo como hago a mi querido Jesús durante el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce León avanzando un poco en esta cronología que bien has llevado en el 99 se incorpora a la extinta policía federal preventiva que también sería otra atribución ya una una gran secretaría una gran función al frente del estado en el que él ya tiene toda la confianza de un mandatario de un primer este funcionario como lo era el presidente para decir aquí está el país en tus manos y elabora una estrategia para seguir salvaguardándolo yo creo que aquí en este punto de quiebre que bien comentas del secuestro de Harbelu ya se rompió ya no existe el funcionario que tenía la intención de procurar justicia sino que un buen mexicano dijo pues ahora va la mía ahora yo me los voy a chingar como quien dice entonces creo que de ahí empieza una etapa creo que la etapa más oscura que se irá haciendo todavía más de Genaro García Luna mi querido Jesús totalmente de acuerdo me quiero José Luis y me gusta la forma en la que lo dice tan coloquialmente buen mexicano tuvo que haber dicho en algún momento el propio García Luna pues de aquí vamos para el real no en buen mexicano no voy a mencionar las palabras pero pero por supuesto que me gusta la forma de hacerlo que lo resumes porque ese llegó ese fue el punto al que llegó García Luna en algún momento determinado decir a ver ya tengo todo a ver y la pregunta aquí sería si alguien podría decir no a todo cuando tiene todo no entonces ahí fue cuando se abrió el panorama creo yo de García Luna y ahí es cuando viene justamente yo pienso que tuvo que haber habido un debate interno dentro del fuero de García Luna para decir si se iba por el lado correcto o si se inclinaba al lado oscuro si se iba al espectro oscuro o se mantenía en el lado correcto de la luz entonces pienso que ahí en un momento le ganó más le ganó más seguramente aquellos días de pobreza aquellos días por robando autopartes aquellos días en los que tenía que trabajar para llevar a la casa algo que comer aquellos días en los que tenía que ser un chico modelo para sobresalir ante los demás creo que le pudo haber ganado mucho ese sentimiento pero lo que viene después es lo verdaderamente perverso de García Luna cuando García Luna ya decide inclinarse hacia el lado oscuro y y ponerse al servicio del narcotráfico que también son circunstancias bueno son situaciones que podría ser como meramente de suerte se podría decir José Luis entonces te digo es que este es que este caso de García Luna casi muchas cosas se le dan como de suerte pero ahí están sus circunstancias y bueno seguimos platicando sobre el tema a ver nada más para hacer una última acotación antes de irnos tú mencionas que le ganó esa frase a mí me parece muy especial pero muy muy especial le gana a Genaro García Luna el irse hacia ese lado tú y yo que hemos estado que estamos en este lado del periodismo cuando tenemos los reflectores cuando nos reconocen cuando nos dan un premio cuando la gente te busca para entrevistas se siente bien estás de acuerdo se siente se siente padre que la gente reconozca tu trabajo a ver estás hablando de un funcionario que está recibiendo o que recibió en ese momento halagos recibió reconocimiento recibió inclusive cursos la venia del gobierno de Estados Unidos muchas cosas y te creces entonces creo que ahí él dijo pues ya lo tengo todo que en algún momento ya tuvo también aspiraciones presidenciales que hablaremos de ello mucho más adelante pero un sujeto que a ver es el sujeto que lo tuvo absolutamente todo en el gobierno pero le faltaba una cosa a mi querido José Luis le faltaba ya tenía el reconocimiento ya tenía el reconocimiento ya tenía las relaciones con la presidencia con el poder público político de México tenía relaciones con el sector empresarial tenía relaciones con el narcotráfico le faltaba una pequeña cosa pecata minuta mi querido José Luis le faltaba la lana le faltaba dinero no estaba haciendo dinero suficiente el cargo público no le era lo suficiente como para decir con esto me voy a retirar un día a vivir tranquilamente cuando termine de cotizar en el seguro social entonces le faltaba le faltaba la lana ¿sí? te da risa te da risa porque tú y yo aspiramos a cotizar una pensión en el seguro social que nos dejará mil pesos dos mil pesos al mes seguramente cuando estemos viejos pero a él le faltaba la lana le faltaba el dinero por eso pensó ya tengo todo ¿qué me falta? me falta dinero ¿cómo lo consigo? extorsiona a los que tienen dinero y comienza o a extorsionar o a vender o a presionar venderles servicios de seguridad a los grupos del narcotráfico y es así como empieza esta escalada del sujeto más oscuro en verdad de la política mexicana mi querido Jesús se acabó el tiempo nuevamente en Mundo Narco los secretos de la mafia por favor recuérdanos tus redes sociales para que la gente te siga claro estoy en facebook como jjesuslemusbarajas y en twitter estoy como arroba lemusbarajas y también me encuentran en mi canal de youtube si se quiere suscribir mucho se los agradecería estoy como j.jesuslemus y ahí me encuentran siempre perfecto a mí me ubican en todas las redes sociales como arroba montenegro j.luis recuerden que pueden descargar nuestros libros en todas las plataformas digitales y también no olviden de suscribirse a este podcast Mundo Narco ya sea en spotify en apple podcast en amazon music o en iHealth Radio para que sean los primeros en disfrutar de estas historias de la mafia muchas gracias mi querido Jesús otro episodio más pero espérense porque este caso de género garcía luna por lo menos va a meditar otros dos o tres episodios aquí en Mundo Narco cinco o seis no sé no tenemos idea de cuándo pero por favor espérenlo y gracias nuevamente por su preferencia ¡Gracias!